Ahora sí quieren salir todos conmigo, ahora sí dicen que todos son mis amigos Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No me hablen más de ella, por favor Que siento un nudo en el cuello y un vacío aquí en mi pecho Juan Vargas, originario de Pitalito Huila, es un talentoso cantante de música popular conocido como Juan Vargas Pa' un buen rato Desde muy joven descubrió su pasión por este género, influenciado profundamente por la crianza que le brindó su abuela Yo me crié con mi abuela, entonces en el sector donde estábamos se escucha demasiada música popular Y nosotros desempeñamos labores de ordeño, entonces desde las 4 de la mañana, todos los días, un radio, música popular Yo creo que desde ahí vino el gusto y bueno, gracias a Dios hoy vean Estamos representando a la tierra y trayendo la música y nuestro trabajo a Antioquia y muy pronto a todo Colombia Juan está culminando su gira nacional, donde ha presentado sus más recientes trabajos musicales Para el próximo año se anticipan colaboraciones con reconocidos artistas del país Entre esos pues está un artista que quiere mucho la gente de Antioquia y todo Colombia que se llama Francisco Gómez Está Stephanie Wilson, también tenemos por ahí una colaboración con artistas de música parrandera Entonces para el otro año, Dios me diante, seguir trabajando duro en esa promoción Y sacando nueva música para todas las personas que ya están haciendo parte de la familia de Juan Vargas Todos me pueden encontrar en plataformas en Instagram como juanvargasmusicaoficial En TikTok como juanvargas o juanvargas881 En Facebook como juanvargasmusica En plataformas digitales como juanvargasmusicaoficial Lo que es Spotify, Apple, donde escuchen o descarguen música Y en YouTube como juanvargasoficial Este talentoso artista continuará trabajando arduamente en su carrera musical Con el objetivo de conquistar el corazón de su país y el mundo entero Agradeciendo el apoyo total de sus seguidores Ahora si quieren salir todos conmigo Ahora si dicen que todos son mis amigos Se les olvidó que cuando yo anduve en la mala Muchos de mí se reían y hasta me dieron la espalda ¡Gracias! ¡Gracias!